Acaricia mi ensueño Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que eres mía Y locas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Para mi duento pelo Para mi duento pelo Para mi duento pelo Que eres mi consuelo Sabre cuándolo De la noche que me quieras Tanque crueldas Y un rayo misterioso De la noche que me quieras